COCO ¡Armorzando con coco legrán! ¿Cómo puedes participar de esto? ¡Coco legrán! ¡Bien bacán! ¡Hola! Tengo unos zapatos... ¿Sarcani? Unas gine... Jeans... Me he empeinado a Marc a Adriani... Con ustedes, el parabundo... Un psicópata... El autista... Y el cisura... Ahora va a hacer preguntas... No para la mala... ¿Eh? Vamos a hablar... Una pregunta con él y ya está... Che, los conocidos de Buenos Aires... Empieza el fisura... ¿Qué? No te escuché... Che, los conocidos de Buenos Aires... Víbora... Filmame a Víbora... No... No... No, no, no... Está muy cubierto... No se puede... Dale... Dale... ¿Qué te lo conoces? ¿Y Buenos Aires? Una locura... Tenemos... Tanta gente bonita en este país... Pero un... Realmente... ¡Ibora! ¡Ibora! El autista... El autista... Yo ya tengo uno... Bueno, está en Asuncia... El autista, evidentemente... Debe haber conocido un paquete... Psicópata... La mariposa del señor... Vagabundo... Y el vagabundo tiene mucha calle... Sí... Mucha calle... Mucha avenida... Y muchas plazas, sí... A ver... El campo... ¿Qué opinan del campo? Yo pienso que los caballos... El amor... Cuando diga campo... Fisuro... No me gusta... Es que los campesinos... Se... Se... Se voltean de las ovejas... Uh... El autista... El autista... Dijo cualquiera... Yo lo escuché... El tema era... La legalización de la marihuana... En ese tema... Me quiero pedir la mano... Y yo te pido... Porque... Yo soy... Mendo... No, loco... Hay que parar todo eso... Sin drogas, sin nada... No... Porque así yo no puedo vivir... No... Me hacía preso... Pero... La marihuana... Es muy... Es muy danina... Al sistema... Al ser humano... Por... Es... 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 La marihuana... La marihuana... No es danina... Siempre que tomes... Con precaución... Unas buenas pastillas... Y a dormir... Piti... Eh... Piti... Eh... A ver... A ver... Podemos... Podemos cruzar... La mierda... Carajo mierda... Salude... Salude...